Si tú me lo pides Si tú me lo pides, mi sangre te entrego Olvido mis ojos y niego mis celos Con solo decirme un solo te quiero Me meto en tu alcoba y de amor la incendio Y cierro las puertas y te encierro adentro Y a besos te saco todo lo que quiero Todo lo que quiero, te quiero Si tú me lo pides Me pego a tu cuerpo Y haciendo el amor Me haces eterno Si tú me lo pides A todos me niego Para estar contigo Solos todo el tiempo Con solo decirme un solo te quiero Me meto en tu alcoba y de amor la incendio Y cierro las puertas y te encierro adentro Y a besos te saco todo lo que quiero Con solo decirme un solo te quiero Me meto en tu alcoba y de amor la incendio Y cierro las puertas y te encierro adentro Y a besos te saco todo lo que quiero Con solo decirme un solo te quiero Me meto en tu alcoba y de amor la incendio Y cierro las puertas y te encierro adentro Y a besos te saco todo lo que quiero Con solo decirme un solo te quiero Me meto en tu alcoba y de amor la incendio Y cierro las puertas y te encierro adentro Y a besos te saco todo lo que quiero Todo lo que quiero Te quiero